Homicidio y roba comercio, los dos delitos que encabezan la lista de los más cometidos en Quintana Roo. Cifras de semáforo delictivo revelan que en comparación al 2016, este año en el caso de homicidio, la estadística demuestra que se incrementó 76%, en tanto el roba comercio recrudeció disparándose 164% en lo que va del presente año. Aún no concluye el primer semestre y expertos en el tema de seguridad afirman que para diciembre de este año, Cancún cerrará con una de las peores cifras de violencia en la historia del destino, lo que es atribuido al cambio de gobierno, a la implementación del nuevo sistema de justicia y a una policía poco capacitada, ya que las fiscalías no han logrado consignar a aquellas personas que cometen estos delitos. En el caso de roba comercio se incluyen los atracos a bancos, que tan solo en Cancún ya suman cinco. En comparación al 2016, cada año cerraba con dos. En relación a los homicidios, la gravedad de la estadística radica en que ocho de cada diez asesinatos están relacionados a los ajustes de cuentas a manos del crimen organizado. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivision.